voy a terminar de hacer algo y todo y también les estoy grabando una deliciosa receta que les va a encantar así que voy a terminar de de grabar ese videito y pues mientras voy a poner un poco de música y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Buenos días chicos. Vamos a comer una hamburguesita. Vamos a comer. Y yo me voy a trabajar. Es viernes. Por fin, por fin. Hijo, por favor, hace para allá. Miren qué rico. Aquí estoy. Y aquí estoy. A mí me gusta. Y aquí está. 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 Miren. 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 Está bien soleado. Está bien. Está bien. Y aquí está. 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 como temprano sabes que amor mañana invítame a desayunar aquí a la casa de los panques que casualidad teniéndolo aquí ya, están de cerquita no me has invitado ¿quieres que se quemen o qué? serio cálmate a ver chicos vamos a ver si ya este nuevito mi esposo está haciendo acá los frijoles hace mal que no tengo tomate si no hiciera ay perdón una salsa de macajete de tomate no hay tomates ya están los frijoles que hizo mi maridín miren que rico ay no esta cazuela como que no 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 se pega todo el huevo mira se pega todo el huevo cómprame una ¿dónde vas a llevar? donde yo quiera ya ves nomás cuando estamos en el teléfono ya vamos a apagar el huevo ya es muy lindo miren ya no, no, no vuelvo a hacer aquí el huevo miren ya se pegó pues ahorita a ver a ver a dónde vamos miren ya aquí ya nos servimos ya está el huevito échame todo ya está picado nomás despedázalo salieron buenos los frijoles oh, pues que no sé hacer creo que es que yo no comía frijoles antes o qué sí, pero no los hacías ¿y luego qué me los hacía? ¿tu mamá? sí mmm, qué rico cuando vivía yo todo yo los hacía cuando vivía mamá es seguro ah, cuando vivía solo adiós aquí chicos, miren vénganse a desayunar mmm quedó bien rico todo, gracias a Dios un desayuno sencillito pero delicioso y mis dos, mis dos tortillitas ¿por qué querías? ¿puedes caviar o qué cosas? una, una carnita asada a estas horas sí un pedacito de carne ay, qué rico un huevito mmm un chelito verde qué rico miren delicioso mmm bien rico bueno, los grabamos luego, ¿ok? vamos a desayunar aquí miren chicos me voy a poner estas botas porque ya se va a pasar el tiempo de frío y casi no las uso estoy bien patona ahí corremos bien patona bueno chicas, pues ya me las puse miren esas casi están nuevas casi no me las he puesto mi pantalón rompido dice mamá voy para allá a visitarla me llevo así de estos y me dice dice mira nada más vienen del norte y con los pantalones rompidos dije madre es que es la moda dice qué moda compren pantalones bien bueno este me voy a poner acá por dentro el pantalón porque para que no me cale la bota miren esas son mis botas calzo del 11 chicos aquí en Estados Unidos del 11 y en México soy como un 8 en México listo vámonos vámonos ya estoy lista y me puse estos aretes miren y me agarré el pelo no me lo quise soltar así que pues no me faltan mis lentes ¿saben qué? no encuentro mis lentes nuevos chicos no los encuentro ay no acomodé ya lo acomodo tengo que buscarlos no los encuentro ya lo acomodo ya lo acomodo Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.